Buenas gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que las encuestas de Delia. Hoy te cuento la vida de Luis Delia, que el pedo hay que estar para ver esto. El Luisito fue expulsado del cuerpo de su madre el 27 de enero de 1957 y su signo zodiacal es acuario, lo cual tiene mucho sentido sabiendo que pasó la mayoría de su infancia en la matanza. Bueno, estudió y esas cosas que no nos interesan porque queremos saber qué ha hecho como adulto. Al final de los años 70 descubrió algo que le cambió la vida. Perdón que corte acá, pero mientras estaba editando vi esta foto de Baradel con ese carterito y le podrían poner una valla publicitaria al corto enfrente. Perdón, tenía que decirlo. Vio un grupo de bordos cortando la calle y comiendo choripanes y sintió que su alma se llenaba. Desde ahí se empezó a meter en el sindicato de maestros de Buenos Aires. En 1981 empezó a dar clases como maestro suplente, sí, esa cosa educaba nenes, y al mismo tiempo estudiaba para ser profesor de secundaria y se recibió en 1985. Ese mismo año tuvo una brillante idea. ¿Para qué voy a trabajar, ahorrar y comprarme un terreno? Nah, mejor voy y lo usurpo. Y así lo hizo y junto con una banda de gente se creó el barrio El Tambo. En tu cara, Grabois. En 1992 fue designado maestro titular, pero nunca ejerció. Ese año se empezó a meter con el peronismo y organizó otras usurpaciones. En 1997 fue electo concejal por La Matanza, por el Frente País Solidario, que formaba parte de la alianza con la UCR, que llevó a El Arrúa a la presidencia. Durante el gobierno de Néstor fue subsecretario de Tierras por el Hábitat Social de la Nación Argentina, echate un cargo, que si le cambiaban el nombre a le voy a pagar porque me cae bien, quedaba mucho menos ladrón. En junio de 2004, junto con un grupo de militantes, tomó la comisaría 24 de la boca porque habían asesinado a un dirigente comunitario y, según él, el asesino tenía protección policial. O sea, no lo había matado a la policía, pero le chupó un huevo e hicieron desastres ahí. En 2005 dijo que Dualde introdujo la droga a la Argentina. Dualde lo denunció por calumnias e injurias. Y en 2009 lo declararon culpable y tenía que pagar 6 lucas. No pagó y el caso llegó a la Corte Suprema. En 2002 se le ratificaron la condena y le impusieron a pagar 150 lucas. Y esto da pie a contar los juicios y causas penales. Afinen el oído porque lo voy a decir rápido. Lo imputaron de extorsión y de cobrarles una cuota a beneficiarios del plan Trabajar. Está en juicio por usar el ANSES para beneficio propio, dándole trabajo a los hijos que no cumplen el requisito mínimo para trabajar ahí. Fue procesado 3 veces por discriminación a los judíos. En septiembre de 2012 fue condenado a una pena de 4 días de prisión por golpear a Alejandro Gaján. En 2015 Nisman lo denunció por colaborar en negociaciones para asegurar la impunidad de los prófugos iraníes de la causa de la AMIA. Y por eso estuvo con prisión preventiva. Y en noviembre de 2017 lo condenaron a una pena de 4 años y 8 meses de prisión, a una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 8 años y a una prohibición de salir del país sin autorización del tribunal por las comisiones de los delitos de atentado a la autoridad, grabado a lesiones leves, privación ilegal de la libertad, usurpación y daños durante la toma de la Comisaría 24. Argentina. Un país con buena gente. Y para ir terminando recordarles que a Adelía lo liberaron de la cárcel en plena cuarentena por temor a que se contagie el bicho y se contagió igual. Así que cuando vea a esta gente que tiene poder, ocupa puestos de estatal y le dan privilegios por sobre los boludos como nosotros, acordate que... Están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau.